Si eres estudiante de la Universidad del Valle y no sabes nada de la biblioteca o estás desactualizado, este video es para ti. Este semestre la inducción es virtual, lo que quiere decir que la puedes realizar cuando quieras. Tan solo debes ir a nuestra página web, dar clic en el banner de inducciones, acceder al campus virtual dando clic en el botón acceder y una vez allí ingresar tus credenciales del campus virtual. Paso siguiente, das clic en el botón matricularme y ya podrás acceder a todos los contenidos de la inducción. Si aún no puedes ingresar al campus virtual, visita nuestro canal de YouTube Biblio Univalle y en las listas de reproducción, búscala correspondiente a Indicciones 2021-B de tu facultad. Cuando llegues al cierre, recuerda revisar la descripción del video, diligenciar la encuesta y descargar el catálogo de bolsillo que te será de gran utilidad. Si tienes preguntas, por favor escríbenos a capacitacion.biblioteca arroba correo univalle.edu.co o déjanos tu mensaje en nuestras redes sociales. Explora, descubre y aprende en este mundo de páginas abiertas.